¡Hola a todos! Yo soy Roxy y hoy voy a probar finalmente snacks venezolanos Roxy, 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 Roxy Así que mi amiga Emanuela Belleza, que es también una youtuber y una cantante Estuvo en Venezuela hace un mes o algo así Y me trajo algunos snacks de Venezuela y estoy súper emocionada Me trajo 5 porque encontró estos 5 Así que a lo mejor este video va a ser un poquito corto Pero yo estoy súper emocionada de probar snacks de Venezuela Me lo habéis pedido muchísimo y espero que este video os va a gustar Y ahora vamos a empezar Y vamos a empezar con aros de papa Así que estos son papas al sabor de cebolla Después voy a dar muchos besitos de cebolla a Poc Son muy pequeñitos Pensaba que eran aros esos grandes de cebolla o de patatas Super cute A probarlos A probarlos Me encantan Saben Esos anillos de cebolla Pero son patatas Me encanta esta combinación Me voy a comer toda la bolsa Ya lo sé Next Ricas papas Palipapas Parece que estas son papitas Están todas rotas Pero son esas papas súper finas y súper crujientes Muy buenas En Italia hay una marca que hace algo similar y también aquí en Estados Unidos creo Pero estas saben más como ha hecho en casa o algo así Next Plátano Así que creo que esto es como un caramelo al plátano o algo así Tarán Tiene mucha azúcar No estoy segura que me gusta Este no estoy segura No creo que me gusta mucho Lo comí todo Pero no sé No me ha convencido Perdón Next Tarán Este me lo dieron así No tiene nombre No tiene nada Así que no sé como se llama Contadmelo en los comentarios Pero es como dos galletas y fruta algo así en el medio No sé No sé amiguitos El snack de Colombia Era así Y tenía un caramelo Un dulce de guayaba en el medio Vamos a ver si es lo mismo Y creo que esta es una hoja de plátano Tarán Se parece al otro de plátano A lo mejor es un dulce de plátano En una hoja de plátano Lógicamente Sabe como el otro Así que es plátano ¿verdad? Pero sabe un poquito guayaba también Estoy muy confundida Pero es bueno Pero el ganador es Aros de patata Me encantan estos Y ya Espero que este video os haya gustado Ahora le puedes dar a i y contarme si conocéis estos snacks Y en los comentarios contadme cual es vuestro favorito Y de donde sois Porque estoy super curiosa Como siempre saludo a todas las personas que me mandaron un tweet Y no os olvidéis de suscribiros a mi canal Darle al like, comentar Pasarle el video a todos vuestros amigos Y nosotros nos vemos en el próximo video Bye Virtual Hack Y 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